Y el de fin precisamente empezaría a marcar diferencias mediante balón quieto, mediante pelota parada. Aquí está Jofre Pachito, toda la categoría del jugador dueño de la camiseta número 10 del equipo Fripper para desde corta distancia, toda la alegría también de la barra del perro muerto. Una barrera muy mutuida que lo hizo complicar la visibilidad al portero con su luto del nuevo centro delantero del fin, el hijo del samurái, del apache, perdón. Y aquí está la segunda conquista de los locales, al cobro, dicen el chaparro, la pivotea. Prácticamente la pivotea. El delfini y uno de los goleadores del torneo, que conseguía su canto número 2 en tres partidos escalofriantes. Las estadísticas, pasa en profundidad el chaparro, buena recepción y define el andar. Con la vista y medio con la mano acompaña el portero visitante. Era la segunda de la noche para George, la tercera del delfini. Y al minuto seguido, tiro de esquina. Bueno, le reclaman al portero, pero ahí hay complicidad de la saga, vean. Le ganan en superioridad, sale muy mal la saga del delfini. Es verdad.